Hola, mi nombre es Robert Edson Romay Namaba, soy de la comunidad nativa Paoyán, pertenezco a la cultura xipiba. Para nosotros lo más especial sería renovar nuestra cultura xipiba que estamos perdiendo, practicar los valores, para mí eso sería muy especial, muy lindo, muy perfecto sería eso. Recuperar una vez más lo que hemos perdido de nuestros antepasados, viendo que de los mestizos, bueno, porque casi todas las chicas que ya son adultas practican lo que es de los mestizos, ya ponen sus blusitas así, bueno, para mí es muy especial sería que todas las damas xipibas tengan sus vestidos típicos, así su campanilla, todo lo que contiene de las damas xipibas. Y en cambio de igualito, me gustaría que sea de los varones, que tengan así como esto lo que tengo, a sus coronas también, así sus collares, me parecería muy lindo, muy perfecto, porque eso es lo que debemos de practicar y además porque lo utilizaban nuestros antepasados, ¿no? Y de eso hemos vivido y eso también hay que hacer en el futuro que nos viene y además que nos aproxima, ¿no? Los xipibos ya tenemos que ser hombres con nuevas mentalidades, pero al tener nuevas mentalidades no debemos de dejar nuestra cultura, ¿no? Porque hay personas que ya dicen que ya al ser un líder o algún alcalde, lo que sea, ya dejan lo que es suyo, lo que la cultura deja. Y yo quisiera que no hagan eso, ¿no? Que sigan usando nuestras culturas, practicando, en medio de eso, bueno, que sean hombres sabios, ¿no? Hombres con inteligencia para el bien de desarrollo de nuestro pueblo xipibo. Y gracias a Alianza Arcana, tengo este apoyo que me brindan y le puedo agradecer y gracias a ellos también estoy en esta universidad, bueno, para renovar mi cultura y le agradezco mucho porque casi no he tenido el apoyo de mis padres, el dinero que ganaba mi abuelo así, teniendo amigos de otros países, para mí no era suficiente y gracias a ustedes, tengo la suerte de estar con ustedes y además me siento muy agradecido por ustedes también. Y le doy mis más gratos agradecimientos a la organización Alianza Arcana y que sigan más adelante para que los jóvenes, para que más jóvenes tengan apoyo como he tenido yo. Gracias. 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 Gracias.